Ok, a ver, gana algo, ¿no, Mario? No, bueno, qué útil, eh. Qué útil, una vida extra, ya se arreglaron los problemas del mundo. Ya no hay hambre, ya no hay enfermedades, ya no hay pobreza. Todos vivimos genial. Gracias a que Mario ganó una vida. Hola, ¿qué pasa a todos? A todos, amigos, sean bienvenidos y bienvenidos a la parte número 8 de New Super Mario Bros. Y la parte pasada que fue la número 7, pasamos por este... Empezamos este mundo, el mundo 4. Ah, ya, con L, ok. Hicimos los niveles 1, 2, eh... Un what? Ah, sí, 1, 2, torre y el 3. Y en eso que hacemos, vamos con el graciado 4, brincando por la ladera. Por favor, Mario, no te portes mal. Esto lo estoy grabando después de la parte 7. Por lo que no te portes mal, ¿no? Porque la parte pasada te portaste pésimo, fatal. Y si ya... ¿Ya habían aparecido las balas en esta ocasión, en este juego? O es su debut. También en el de Wii, aparecieron por primera vez en el mundo de hielo. A ver, ¿eso por qué me lo pones ahí? No va a pasar. Mario, otra vez tiene que portarse bien. No puede ser. No, en serio, Mario. Eres un grosero. Eres un maldito grosero. Eres un grosero. Ay, oye, no. ¿Por qué? ¿Por qué se regresan? ¿Por qué se regresan? Oye. ¿Por qué se regresan? No puede ser que se regres... No, en serio. Eres un artista. O sea, tus muertes son una obra de arte, Mario. Son una obra de arte. O sea, solamente a ti se te ocurre morir de formas tan... Tan impos... ¿What? Ok. Solo a ti se te ocurre morir de formas tan... Tan improbables. O sea, que un ser humano normal no se moriría de esa forma. Es que, a ver, como diantres quieren que yo me suba allá. No, no, no. A ver, es que igual y tengo que impulsarme. Sí, como que tengo que impulsarme, ¿no? A ver, inclusive con esa ardilla, ¿no? Ardillenita. Se llama ardillenita. Así es como se llama, pero allá. Que le den. Que le den. Total, más adelante puedo obtener un objeto interesante. Pero mucho más adelante. Tienes que jubilarte ya. No, bueno, ¿eh? Genial. Genial. Eres patético. Eres muy patético. Joder, qué feo sonó eso. Tu, 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 tu. Pa, 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 para. Bueno, ya. O sea, esas balas con lo tiempo llevan siguiéndonos. Ah, ok. Por un momento pensaba que eran esas plantas que crecen hacia arriba. Ya te iba a dar un golpe, Mario. Ya te iba a decir. ¡Malvado! 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 Eres Mario. Eres un malvado. Ya. ¡Malvado! No, yo me quedo con esto. A menos que necesite la flor para una tercera moneda. Tu, 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 tu. ¡Oh! Toma. Ay, quería deshacerme de la bala. Desembarazarme de ella. Bueno, tres monedas. Eso es un logro. Considerando que este mundo lo estaba haciendo fatal la parte pasada. Es un buen logro. Ya. Podemos irnos de este nivel. Vámonos del nivel, por favor. Vámonos. ¡Ay, no! ¡Mega balas! ¡Socorro! Ya. ¡Una vida! Ok, Mario. No choques con ese pingüino, please. Ay, no. Bueno, no tengo elección. Ay, sí, sí tienes elección, Mario. ¡Enfréntate a los pingüinos! Mario contra la naturaleza. Mario contra los pingüinos. Mario, ¿en serio? ¿Qué enemigos tan raros te has encontrado, eh? O sea, te peleas con animales. Eres patético. Tú, 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 tú. Bueno, a ver. No me des caca, Nintendo, por favor. Como la vez pasada. O sea, siempre te dan estrellas estos niveles. Pero, ¿sabes qué? Obtuve el banderín en 66 segundos. Me dio pura mierda. Bueno, ok. Pues, siguiente nivel. Veamos. Glacia, glacia 5. Gluta, glacia. O sea, mira cuántas referencias a los glaciares hay en cuatro palabras. O sea, tres palabras. Digo, cuatro palabras. Tres hacen referencia al glaciar. Y bueno, al 5 puede contar como palabra. Si lo hubieran escrito con letra. Gruta, glacia. O sea, un nivel subterra. ¡Ay, no! Mario. Recuerdos de Vietnam. Recuerdos de Vietnam. De la parte pasada. Joder. Las cuevas congeladas son feas. Tutum. Coño de la madre. Dame pingüino, ¿no? Nintendo. Coño de la madre. Ah, mira tú. Hiciste mil puntos barriendo. Muy bien. Tupi, tupi, tupi. Ay, no puede ser. Maldito coinblock. ¿Qué es esto, Kaiso? O sea, eso solamente lo va a ser en Kaiso. No puedo. No. No te creo. Mario, no. Por favor. No inaugures tu racha. Por favor. Porque la vez pasada hiciste una racha de esas horrorosas. De como nueve muertes seguidas, ¿eh? No, qué asco. La parte pasada sí te comportaste muy mal, ¿eh? ¿Qué es eso de meterme coinblocks de repente? O sea, mira qué es eso. A ver. Eh, esto está raro. ¿Alguna moneda estrella? No. Puro dinerito nomás, ¿no? Para que te compres algo, niño. Niño Mario. Niño grande. Porque ya tienes 53 años. Coño de la madre. A ver. Me da la impresión que no debía pasar esto. ¿Qué vamos a hacer, Mario? Porque digo... Era obvio, ¿no? Abajo tiene que haber algo. Posiblemente la primera moneda. Posiblemente una salida secreta. La segunda moneda, en el peor de los casos. ¡Speedron! Y bueno, etcétera, ¿no? Ok. Supongo que por abajo hay algo especial. En serio me llevé dinero. ¿Por qué esto no es la vía real? Ah, Dios mío. Cero monedas llevas, Mario. Dos muertes. Y cero monedas. Cero y van dos. Fuck, 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 fuck. Fuck. Coño de la... Ay. Eso. Ve por tu champiñón. Ve por él. Tupi, tupi, tupi. A ver. Sí, la vez pasada sí fuiste muy patético, ¿eh? Una de las... Tus muertes más patéticas. O sea, tienes muertes patéticas for the win. Todos los días. Pero, o sea, la de hace un rato fue verdaderamente preocupante. Y bueno, aquí da la impresión que no voy a poder acceder a ello. No. No tengo derecho a ir arriba. Pero, pues, obviamente tiene que haber algo arriba, ¿no? Porque ya conozco las mañas de estos juegos. A ver. Por lo menos... Es que, ¿por qué las paredes ocultas tienen puro dinero? No. Yo quiero monedas de las grandes. Monedas de las buenas. Monedas estrella. Quiero la bola de dragón. Coño de la madre. ¡Ay! Ok. Supongo que ahí se vienen. Veníme por acá. Porque después no hubiera podido hacerlo. Una trampa caizo, ¿no? Ah, bueno. Pues, por lo menos una moneda. A menos que te caigas. Ah, bueno. Por lo menos la tercera, ¿no? Bueno, ¿y las otras dos? O sea, eso es un trabajo incompleto. Oh, bueno. 222. Tú, 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 tú. Ya tenemos 16 millones de puntos. No, es 1.600.000 puntos. ¡Ay! Muchísimas gracias por la ayuda. No me des caca, por favor. Como la última vez. ¿Por qué me das eso? Toad. Parece que no nos entendemos muy bien tú y yo, ¿eh? O sea, yo te pido oro y tú me traes mierda. Bueno. Tenemos espacio para dos objetos más. ¿Saben qué? Me voy a gastar una estrella. Porque, digo, hay posibilidades de ganarse hasta tres objetos, ¿no? Como agarres el Bowser. Ah, ok. Bien ahí, Mario. Bien ahí. Porque en serio eres tan capaz de hacer una estupidez tú. Y estás brillando, ¿eh? Cuidado con lo que te metes. Ese polvo blanco del estacionamiento es malo para la salud. Te lo he dicho muchas veces. Pero te lo sigues metiendo en la nariz. ¡Mamá huevo! Bueno, ya. Esta casa está muy viva. Ya. Estás en un glaciar. Estás en el Polo Norte. Y de repente te encuentras con una casa embrujada, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Qué bien, Mario. ¿Cómo que auto-scroll? ¿Cómo que auto-scroll, po? Pup, pup, pup. Ay, Dios mío. ¿Cómo que auto-scroll? O sea, ya no puedo regresar. ¿En serio? Ah, espérame. Espérame. ¡Moneda estrella! Ah, supongo que está bien hacer esto, ¿no? O sea, como que el auto-scroll juega contigo, ¿no? De repente. Pero, pero... ¡Ay, no! ¡Socorro! Es que está como que... Está raro el auto-scroll en esta ocasión. Ay, 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 ay... Taran, tan... ¿Cuál puerta será la buena? ¿Esta? Pues me voy por la de abajo. ¡Turun, tun, tun! Ah... Está raro. ¡Tun, tun! Taran, tan, tan... Espero que no haya nada oculto en esa pared. A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que la cago! ¡Bro! ¡Ay, man, man! ¡Man, man, man, man! Esto me parece sospechoso, ¿eh? Sabes, te vas a morir. Oye, te vas a morir. ¡Te vas a morir! Ah, estuvo bien haber hecho eso. Pero, o sea, se puede morir en el camino. Ah, está raro el scroll en este nivel, insisto. Si hay muchos interruptores. ¡Ah, la moneda! Espérame, Mario. ¡La moneda! ¡La moneda! ¡Ufas! ¡Ufas, ufas, ufas! Bueno. A menos que haya que hacer algo por... No puede ser. ¡Ah! Ok. Ok. Es que, en serio, las paredes en estas casas son muy sospechosas. Demasiado sospechosas, diría yo. Mmm. Ay, ¿a quién le hago caso? Aquí. ¿A qué puerta me... ¿A qué puerta me meto? Ay, no. Es que supongo que me muero, ¿no? Si no, se hacen las cosas bien. Y por lo menos los switch regresan. O sea, es de que lo puedo pisar una vez. Y se vuelva... A ver. Oh, no. Una puerta fake. Una cuenta fake. A ver. ¿Será esta? Veamos que hay en esta puerta. Ok. A ver. Gana algo, ¿no, Mario? No, bueno. Qué útil, eh. Qué útil. Una vida extra. Ya se arreglaron los problemas del mundo. Ya no hay hambre. Ya no hay enfermedades. Ya no hay pobreza. Todos vivimos genial. Gracias a que Mario ganó una vida. Yeah, Mario. Yeah. Bien hecho. Ok. Me dice que vaya a la derecha. ¿Le va a hacer caso a las flechas de monedas? Pues parece que no puedo ir a otro lugar. Ok. Pues por la puerta de la derecha, entonces. Turun, turun. Ay, ¿en serio? Ah. Ok. ¿Ahora qué ha aparecido por acá? A ver. Eso es sospechoso, eh. Ay. Puerta. Y sí. Espero que no les morese que esté muy callado en esta ocasión. Esto está raro, eh. Que muy intuitiva esta casa, ¿no creen? A ver, no. Espero que esta puerta tenga algo útil. Ay. La salía normal, ¿verdad? Ok. No te vayas a... Ok. Salía normal. Pero tengo entendido que en este nivel hay una salida secreta. Por lo que hay que seguir buscándola. Uh-huh. Vario time. Vario time. Es que a ver, o sea. Se me hace que tengo que ir muy arriba. Aquí. ¡Ajá! Yo sabía. Es que ya había jugado este juego antes. Hace muchos años. Pero alguna cosa uno se tiene que acordar, ¿no? A ver. Tendría que activar esto. Pero... Pero... Dinero, dinero, dinero. Ya. Muy bien. Tercera moneda. Y puerta del demonio. Ya, ya. Yo me acordaba de esa parte. Bueno, ok. Y ahora sí ya podemos hacer los últimos dos niveles de este mundo. Claro, siempre y cuando Mario no haga un Mario. Otra vez. Oh, mira tú 388 Ya si Mario termina otro nivel Música de Mario Bros Oye Me pica el culo Muchas gracias por la ayuda, tomo esto para ti Ok En serio más estrellas Coño, Mario ya tiene un firmamento en su bolsillo Concha En Mario Wii podías tener 99 de cada uno Bueno, entonces vamos a este nivel que se llama Glacear Glaceado Morsa Las acrobacias de Morsi Obedece a la Morsa La pequeña araña en un tubo se subió Ay, no mío Las Morsas Obedece a la Morsa Obedece a Morsa Eh, no, yo me quedo con esto Grazie Ay, no Cuidado, las cajas están haciendo lo suyo Ok, plantas Que escupen Una bola picuda Esas plantas No me gustan nada Pero a Mario sí A Mario le encanta ver como escupen huevos esas plantas Escupen huevos Tu, 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 tu Son muy feas Coño, coño de la madre No puede ser, Mario Qué grosería son esas A ver Ah, las cajas que te levantan Coño, saca lo del medio, por favor Toma Morsa Obedece a la Morsa La pequeña araña Ay, Dios mío Se acuerdan Obedece a la Morsa, tíos Obede a Walrus La moneda La moneda, Mario La moneda La monedita Cajitas Oh, oh, oh Maté al amor Bueno, la congele Haciendo sus movimientos Flexialas Una vida Perfecto No la agarraste No hiciste nada A ver, espérame Como diantres Subo para arriba Como No me muero, ¿verdad? Ah, ok Porque supongo que si baja mucho Me muero Mario, eres muy letal Sos muy letal Oh, toma Morsa del mal Obedece a la Morsa No puede ser Mario, qué patético eres Pathetic Pathetic Mario Es que Mario No sabe hacer nada No, no sabe Mario ya no sabe Qué más inventar ¿Ves? No sabe qué inventar Se muere de las formas más Inútiles Llevo cuatro videos El día de hoy, ¿eh? O sea, ese es el cuarto video Que grabo hoy Ah, es que Lol Se están matando entre ellos, ¿eh? Qué épico No puede ser Pero a mí no me mates Bro Bro A ver ¿Cuánto que abajo hay algo? A ver Primero que nada Tengo que No Falló Falló mi misil Falló mi proyectil Lol Se deshacen sus bolas en el agua Es que tenemos que Hacer que baje esto No hay nada Que me esconde Ah, oh Mira tú Para una vida Para una vida sin Mario Yo firmo, ¿eh? ¿Dónde firmo? Tú, 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 tú Coño, es que Me está O sea, no No es cualquier cosa Grabar videos Para los que digan Ay, este youtuber Es bien fácil Órale Ponte a grabar Varias horas seguidas Ponte a editar Varias horas seguidas Y ponte a subirlos Con una conexión Que deja mucho que desear Es eso que Los videos No son de mucho Pensarle Hay gente que sí Se dedica días enteros En grabar un solo video Yo, pues Pues hago lo que llevo haciendo Desde hace Casi ocho años Pero a todas formas Sí cansa, ¿eh? Sí cansa hacer esto Y luego Si vives con más personas En tu casa Pues no es que puedas Hacer lo que quieras, ¿no? Por pudor Para que no te escuchen Decir idioteces Porque sí, o sea Reconozco que digo Muchas idioteces Pero pues en parte Para que Esto fluya, ¿no? Esto fluye Gracias a que yo digo Idioteces Espero que no se molesten Espero que les Que les guste Todo lo que hago Sí, o sea Es algo raro Decir idioteces ¡Ah, lol! Se quedó sin su huevo Esa planta Sin su bola Pero ¡Ah! ¡Oh! Me caes mal, Mario Pero dime que ya puedo Irme a este nivel Por favor Coño ¡Morsat el demonio! ¡Morsat! Ahí se puede hacer Creo que ahí se pueden hacer Vidas infinitas Es que a ver Tenemos que Saltarle ¡Yeah! Ah, mira tú Me pusieron bloques No hagas idioteses, Mario Que ya Quiero acabar con este mundo Hoy mismo ¡Una vida extra! Ya después de esto Me voy a descansar En serio Pero bueno Grabar cuatro videos En un día No es nada malo Ya tengo para Un mes Básicamente, ¿no? Solo me falta Grabar más partes de Zelda A ver ¿Hasta dónde me lleva esto? ¿El mundo 6 O el mundo 7? Y bueno, ya No choques, Mario Por favor Y nos vamos al castillo De Wendy Es raro que a Wendy Le hayan dado el mundo De hielo A ver Te voy a regalar El superpoder Una vez No dos veces El castillo Tambaleante De Wendy ¿Por qué tambaleante? Ah, por estas Plataformas extrañas Plataformillas ¡No, Mario! Cuidado Es una trampa Es un trapito Es una Trampa Puentes que se van Están construyendo Un puente Para cerrar tu boca Eso no tiene sentido Pero bueno Estos videos No tienen sentido Estos videos No tienen... ¡Ay! Los Twimps ¿Se acuerdan de los Twimps? O Wimps Como se llamen Aparecían en Super Mario World Ah, espera ¡Espera! ¡Es manzana! Pésimo chiste Tenemos un payaso aquí Aparte de Mario Vamos Mario Vamos Mario Vamos a echarle porras A Mario Para ver si así se porta bien Vamos a hacer psicología inversa Ya que ya ven Que normalmente yo a Mario Me la paso regañándolo ¿No? Pero a ver Ok Mario Tú puedes You can You can do everything you want Yo no sé inglés A ver ¿Cómo diantres llego? Ah A ver A lo mejor así ¿Pero para polo dinero? ¿Really? ¿Pero para polo dinero? Pibe Tú 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 Casi me Hago un Mario Mario Haciendo Marios Y supongo que eso no los puedo matar De ninguna forma ¿O sí? Pero bueno Es lo que Algo que me gusta de ese juego Es que Oh What El piso está roto Bueno sí Me gusta que el piso esté roto Y me gusta que hayan regresado enemigos De Super Mario World Que o sea No se les veía desde entonces O sea Desde Super Mario World No veíamos a los A los Twimps Que son como Twimps chiquitos Que daban esos brincos Extraños A ver Dime que así lo puedo matar Toma Tunga A ver Ese tubo Me dice cosas ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Está bien que íbamos Mario Está bien que íbamos El super poder Le gusta Mario Aquí nos morimos la vez pasada A ver Es que tenemos que esperar Que se vuelva a retraer Porque en serio se tuvo Están muy sospechosos aquí ¿No creen? Nada más que cuidado Con esas plataformas Con esos puentes ¡No a Mario! ¡Ay! ¡Qué horror! Oye A ver ¿Cuánto que la moneda está Escondida? Acá A ver Bájate Bájate de tu nube tío No puede ser No Fallé Fallé He fallado Ah bueno Por lo menos la agarramos Éxito ¡Exitante! Pero la tercera ¿Cómo que la tercera? ¿Qué grosería es esta? ¿Dónde está la segunda? Bueno ya En dos años Las vengo a agarrar todas ¿Va? Para grabar Pues por supuesto El mundo especial Porque este juego Al igual que New Super Mario Bros. Wii Tiene su mundo especial Esto no se me ha olvidado Y lo vamos a hacer Bueno Agarramos el poder de fuego ahora El Super Poder De bolas de fuego Ya llevamos 32 minutos grabando Pero bueno Con todos los cortes Esto va a ser rápido ¡Soy retrasada! Ok Que random fue eso Bueno ya Vamos a asaltar un barco ¡Mario! Está bien que sea de noche Pero no te vayas a asaltar gente Dios mío Bueno Ok Wendy en el mundo de hielo ¿Eh? Y sin un abrigo ¿Eh? Te vas a resfriar niña ¡Ay! Mario Oh no Anillo Se quiere casar con Mario Mario corre A menos que sea la princesa Ruto ¿Eh? Entonces sí El rey Neptuno El dios Neptuno Toma No te dejo lanzar anillos Porque Mario no se quiere casar contigo Y se supone que los anillos Le pegan a las estalactitas Y las tiran ¿No? Pero Que flojera Dejar que haga su superpoder Bueno ya Adiós Wendy Nos vemos Ya nunca más ¿Verdad? Ya no ha regresado En ningún juego ¡Pum! Y ya Tendremos el mundo 4 Sin pena ni gloria Pero lo acabamos ¡Ah! ¡Toma barco! ¡Toma! ¡Eres bien feo! ¡Barquito feo! Mario peleándose con los barcos ¿Eh? ¡Qué genial Mario! ¡Qué orgullo! ¡Pilarse con barquitos! Y ya Acabamos este mundo Este inmundo Inmundo mundo Y bueno Eso es todo por la parte Número 8 De New Super Mario Bros. U para Wii U La parte número 9 Que es la próxima Que espero que llegue Algún día Pues haremos el mundo 5 Por el culo de la Inco Bueno no Antes tenemos que Tenemos algo pendiente Que hacer Ya lo veremos pronto Ah espérame Me suben a pro Oye no Yo no quiero subir aquí No no Yo no voy a hacer esto hoy Y lo peor es que no puedo No me puedo escapar No puede ser No ¿Quién? Bueno Ya había guardado ¿Verdad? Ya había guardado Ya Había guardado Por lo que Puedo cerrar Y no me pasa nada ¿Verdad? Pero bueno Entonces ahora sí Esto ha sido todo Por la parte número 8 La parte 9 Empezaremos con el mundo 5 Que estén bellitos Que pueda llegar pronto Adiós Bye